Es una mujer con la que muchos de ustedes amanecen por los últimos 18 años. Es una mujer intachable, una compañera y también por encima de todo una gran mujer, por encima de ser una profesional. Se trata de Eileen Carder y para mí es un placer tenerte aquí. Estamos hablando de este mes en el que se celebra y se hace un homenaje en especial a ese Día Internacional de la Mujer. Y a mí me encanta que seas tú nuestra invitada especial porque tú eres una persona, una mujer que activamente lucha mucho por esos derechos de la mujer, Eileen. Chica, lo que pasa es que estamos en el 2019, ¿verdad? Y todavía estamos tan atrasadas en tanto, ¿no? Y no estamos mirando solamente aquí en Estados Unidos. El Día Internacional de la Mujer se ha tomado ahora como un día que se mandan flores, se felicitan. Pero no recordamos los inicios y el porqué, ¿no? Y esa batalla. Además de eso, vamos a suponer, en este mismo país, cada siete segundos una mujer es víctima de abuso físico. De parte de un hombre, de parte de su pareja, de un tío, de un primo, de lo que sea, ¿no? A nivel mundial las mujeres usan burca, a nivel mundial se la pidan cuando son infieles, a nivel mundial se les casa cuando son niñas, se les echa ácido en la cara en la India. O sea, estamos todavía en un lugar tan y tan atrás de lo que se supone y a lo que a mí me gustaría llegar. Que ese día yo siempre invito a que la gente tome conciencia. En vez de felicitarse, vamos a tomar conciencia en dónde estamos todavía. Todavía en este país ganamos 70% de lo que gana un hombre. Así que hay mucho en esa lucha por hacer. Y en esa lucha también tuya que batallas y que has batallado por los últimos 18 años, en poder tratar de balancear una vida profesional que te has hecho a pulso, con tu profesionalismo obviamente, y al mismo tiempo también con tu vida personal. Hablábamos fuera de cámara de lo difícil que muchas veces es tener tantas responsabilidades sobre los hombres. Mira, mi día comienza antes de las 3 de la mañana y en esto llevo 18 años tal vez demasiado, ¿no? Pero por mucho tiempo el horario me ha servido para poder tener ese balance, para poder decir, ok, me pongo el sombrero de presentadora, de periodista, estar aquí en Univision, que es mi casa, ¿no? Pero salgo de aquí y puedo ir a buscar... Y tienes tu propia casa también. Claro, y te puedo ir a buscar a mis hijas al colegio, puedo llevarlas al soccer, puedo llevarlas a ser mamá, ¿no? Sentarme a hacer tarea con ellas y compartir con ellas. El horario me permite compartir muchísimo con mis hijas. Y creo que si no me hubiese ayudado tanto en ese sentido, pues obviamente estaría ya en otros horarios. Pero en estos momentos me funciona. Cuéntame, ¿cómo para ti el ser mujer y tener tu espacio es algo primordial? ¿Cómo para mí el ser mujer y tener mi espacio? ¿En qué sentido? En el sentido de que, ¿cómo tú sacas ese momento para ti? Es decir, soy yo, me voy a consentir. Esos momentos son importantes para ti. Por mucho tiempo no lo hacía. Y me di cuenta de que es muy detrimental para la mujer. Y hay que buscar esos espacios para una, porque en la medida en que nosotras nos sentamos llenas, podemos dar también. En la medida que nos amemos a nosotras mismas, podemos ser más amorosas, ¿no? Con las personas que nos rodean, con nuestra familia, nuestras amistades. Obviamente, en primer lugar, mis dos hijas. Pues empecé creando conciencia sobre eso. Y empecé, número uno, meditando a la hora de despertarme. Me levanto y lo primero que hago es hacer una meditación a la hora de acostarme también lo mismo. Y darme esos espacios, ¿no? Darme esos espacios para leer mis libros, para escribir mis novelas, para... O sea, darme esos espacios. Pero sí los tienes que buscar en el día, aunque sean esos minutos de silencio, ¿no? Para reconectarte con mi ser superior, que es lo que... Tú lo manejas de verlo así, ¿no? O sea, con mi ser, reconectarme con el silencio, ¿no? Eileen, tú estás atravesando por una etapa nueva en tu vida. Totalmente nueva. Y queremos compartirlo, y porque tú eres una persona que te gusta hablarle a nuestros televidentes. ¿Qué consejo le puedes dar a esas mujeres que, como tú, están atravesando por una etapa diferente en el sentido de que estás divorciándote? ¿Te acabas de divorciar? No, ya me divorcié. ¿Te acabas de divorciar? Ya me divorcié, sí. ¿Cómo es esa transición, ¿no? De pasar de casi 20 años casada, ahora, a una nueva etapa. ¿Cómo estás manejando la situación? Pues, ¿cómo la estoy manejando? Estoy intensamente feliz. Vamos a ponerlo así. Mi exesposo es un ser maravilloso. Cualquier mujer, yo siempre lo digo, va a ser feliz al lado de él. Pero a veces las cosas dejan de funcionar, ¿no? Y por mucho tiempo, pues, yo decía, no, estoy casada y tengo mis hijas y esto es el hogar y no se puede romper. Pero llega el momento en que tú dices, espérate, que la vida es muy corta. ¿Y qué me hace feliz? Tiene que ser feliz. ¿Y qué te hace feliz? Y al mismo tiempo, en la medida que tú eres feliz también, tus hijas van a ser mucho más felices, ¿no? Se requiere mucha valentía. Lo pensé por muchos años y un día dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque vale la pena, ¿no? Buscar la felicidad. Y yo creo que ese es el mensaje que nos da Aileen el día de hoy, buscar esa felicidad. Y un mensaje muy importante para todas las mujeres y para todas las niñas que están allá afuera, que quieren ser algún día profesionales. Y que se empiecen a poner la mujer en primer lugar, que es importante, porque no lo hacemos. Y la verdad que al final, pues, no vale la pena vivir así. La vida es cortita y hay que ser feliz. Y hay que disfrutarla. Claro que sí. Gracias, Aileen, por estar aquí con nosotros. Un gusto estar aquí. Gracias por haberme invitado. La pasé muy bien. Oye, seis minutos se fueron así. Sí, así. Vamos a una corta pausa, Pedro. En el segmento que viene abordaremos un tema que quizás pasamos por alto y es el darnos cuenta que necesitamos ser mujeres y tenemos mucho estrés para liberar.